Hola gente, salió el nuevo héroe Novaria y con ella el nuevo parche. Con los últimos cambios se podría decir que estamos saliendo del meta de tanques y estamos entrando al meta de... El nuevo parche llegó con nuevos cambios en el meta. Héroes que no se les veía ni en figuritas han recibido cambios los cuales automáticamente los pone en el meta. Haciendo referencia a la intro, para las personas que sí han leído el parche quizás han visto esta parte. Esto da a entender que estamos entrando a un nuevo meta, pero... Eso lo dejaremos para más tarde, ya que después que explique el parche me podrán entender del por qué lo digo. Ya sabes, comparte este video para que los zánganos de tus amigos puedan ver y entender el parche. Ya saben, para esa gente que no le gusta leer. Deja tu like si te gusta el contenido y suscríbete para más. Déjame resumirte el parche a mi manera, dejando esto de lado. Vamos a comenzar por un buff super absurdo, pero... ¿Qué se le puede hacer? Buff a Mino, le renovaron el efecto de la pasiva. Ahora, si golpeas al rival con una habilidad, la defensa híbrida será reducida. Y si curas a un aliado, aumentará su defensa híbrida durante 2 segundos. El efecto se duplica si está en modo enfurecido o, mejor dicho, después de usar la ulti. La primera habilidad, la aumentaron el enfriamiento. Cabe destacar que se eliminaron la reducción de velocidad de ataques en rivales. Y le redujeron un segundo de los ataques básicos y reducción de velocidad de movimiento en enemigos. Si no entendiste, espérate un ratito mi pequeño saltamontes. A la segunda habilidad, le redujeron el enfriamiento y se eliminó la bonificación de velocidad de ataque. Y la ulti la cambiaron. Ahora ya no tiene la barra de ira que tenía antes y ahora es una ulti normal común y corriente, con un enfriamiento muy largo a mi parecer. Déjame explicarte mejor. Antes Mino daba velocidad de ataque a los aliados y quitaba la velocidad de ataque a los enemigos. Eso se eliminó. Nada más. A Hylos lo han bufeado absurdamente. Ahora la primera habilidad te da 50% de velocidad de movimiento y el primer golpe básico estuneará al rival, como lo hacía antes. El daño de la segunda habilidad bajó un poco y la ulti ahora ralentiza a todos los enemigos en un 75% durante un segundo. Después de un segundo, los ralentizará por 25%. No quería insultar en este video, pero me parece una estupidez. ¿Saben cuánto es un 75% de ralentización? Déjame darte un ejemplo. La ulti de Aulus ralentiza en un 75%. Esto huele a ulti, primera habilidad, básico, segunda habilidad y es imposible que escapes. GG, van esta mamada. A Alpha lo bufearon todo. Mucho texto, pero prácticamente le subieron el daño en todas las habilidades y de paso le aumentaron la velocidad del salto en la ulti. En papel se ve super OP, pero sería cuestión de probarlo. A Vayne le subieron el daño en la pasiva, lo que ahora lo hace viable en la línea de experiencia. Le subieron el enfrenamiento en la primera habilidad, pero ahora hace más daño. La segunda habilidad será de 200 puntos de regeneración de vida en todos los niveles, más 2.5% del poder mágico total, más 1.5% del poder mágico total. No soy bueno en matemáticas, pero te están obligando a usarlo de mago. GG. A Silvana le cambiaron un poco la segunda habilidad. Ahora no hace que el rival se acerque a ti, sino a la lanza de ella. Y en la ulti, ahora puedes usarlo con parpadeo. Estuve probando el parpadeo y como que un poco roto a mi parecer, sin que el rival te pueda ver en el mapa, puedes saltar sobre él. Creo que eso compensa la inmunidad absurda que le iban a poner en la segunda habilidad cuando había activado su ulti. A Gato le aumentaron el rango de lanzamientos de su ataque básico mejorados. Nada más. Sigue igual que su nombre, Gato Caca. A Fobius le redujeron el retraso inicial de su ulti. A Carmiela le subieron el enfremiento en la ulti, pero a cambio le dieron un poco más de inmovilización a los rivales y el efecto de ralentización va a ser de 50% y ya no de 30%. A Winnever le subieron el daño en la primera habilidad y en la ulti por bastante. No sé de qué sirve subir el daño a los héroes mágicos en Mobile Legends, si con un ítem les haces counter, pero... Lógica de Muntón. Ahora no le subieron el daño de la primera habilidad. A Terizla le redujeron la ralentización de la primera habilidad y la duración ahora será de 3.5 segundos y al parecer se mejoró la ulti cuando lanza cerca de un obstáculo. De lo último, ni idea. Ahora, déjenme hacer una pausa ya que no entendí una cosa. Déjenme explicarles. Cuando yo hago este tipo de videos, yo siempre lo miro primero en japonés. Para las personas que no saben, yo vivo en Japón y ya me acostumbré al idioma. En fin, yo lo veo en japonés y luego hago el video en español. Pero, cuando lo pongo en japonés, me sale un cambio en Benedetta, lo cual cuando lo pongo en español, no me sale. Main Benedettas, ¿me pueden confirmar? Según la actualización en japonés, dice que Benedetta hace 10% más de daño en la pasiva y la ulti ralentiza al rival por 50% durante toda la duración de la ulti. Esto es algo que no puedo comprobar en video y yo no me sé Benedetta de memoria para poder confirmarlo. Por eso pido a los Main Benedettas que me confirmen este cambio. Gracias. Comenzamos con los nerfs. A Arlott le bajaron el daño de su segunda habilidad y la regeneración de vida que tenía en la misma. Era de esperarse, ya que este héroe estaba muy balanceado. Sigo pensando que sigue OP. A Joy le bajaron la velocidad de movimiento en la pasiva y le bajaron el escudo de la segunda habilidad. También le subieron el enfriamiento de la ulti, pero no le bajaron el daño, así que creo que en cierta parte sigue OP. A Faramis le bajaron el aumento de defensa híbrida por bastante y la ulti la nerfearon totalmente. Ahora da menos vida y el enfriamiento es de 80 segundos en todos los niveles. A Kimmy le bajaron el daño de la primera habilidad. El nerf más injusto en lo que va del parche por el momento, a mi parecer. A la Pulapu le bajaron el daño de la segunda habilidad mejorada. No es mucho, pero creo que sí se va a sentir. A Kaya le bajaron la reducción de daño que tenía en la pasiva, pero ahora se acumula hasta 8 veces y dura 5 segundos. A Farsa le subieron el enfriamiento de la habilidad especial, esa que te convierte en pájaro. Ahora será de 30 segundos. Y a Glue le bajaron el daño por acumulación de pasiva. Se siente bastante la reducción de daño, pero el stun es lo que más molesta, a mi parecer. El bastón dorado tiene 10 puntos menos de ataque físico. El hacha de guerra le subieron 10 puntos el daño físico. La espada de cazador de demonios le bajaron el daño actual basado en la vida del rival por 1%. El yermo maldito le bajaron el daño a los minions y creeps. Y la esencia fundida le bajaron el daño a minions y creeps. Todos estos cambios fueron los más rescatables del último parche. Ahora, otro cambio muy importante es este de acá. El aumento de oro en la jungla y el nerf a los minions en la línea de oro, los cuales te darán menos oro. Y esto, mi querida gente, es lo que te hace pensar que el meta va a cambiar. Como lo dije al principio del video, al parecer los desarrolladores del juego quieren hacer que el jungla rinda más desde el early de la partida. Fíjense lo que dice acá. Esta versión, bla bla bla. Estos cambios también deberán reducir el dominio de la velocidad de ataque de los tiradores y mejorar los tanques junglas durante el juego temprano. Y permitir combatientes y asesinos de la jungla dependientes del equipamiento de daño. En otras palabras, lo que quieren hacer es jugar más al early que dejarlo todo al late. Y eso, mi pequeños saltamontes, significa solo una cosa. Se viene el meta de asesinos. O al menos, es lo que pienso yo. Yo no soy la verdad absoluta y fallo en algunas predicciones, pero en lo que va del meta, estoy impecable. Masha con los cascos, Leslie con los filos, el meta de TF, etc, etc. Pero, quién sabe. Hace unas horas que salió el parche y aún no se puede afirmar nada. Espero que les haya gustado el video de hoy y coméntame qué es lo que piensas de los cambios. Hay muchos héroes que quiero probar y no sé por cuál empezar. Me ayudan una vez más. Gracias y nos vemos.